Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Kiev quiere ganar antes del invierno y Moscú irá más allá del Donbass. El canciller ruso dijo que la geografía del conflicto cambió y ahora van por más territorios. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania quiere expulsar a los rusos de su territorio antes del invierno con la ayuda de más armas occidentales para evitar que las tropas enemigas tengan la oportunidad de atrincherarse y fortalecer su defensa, mientras que Rusia ha ampliado la geografía de su campaña militar más allá del objetivo inicial del Donbass. Después de la llegada del invierno, los rusos tendrán más tiempo para atrincherarse y será más difícil. Nos están arrastrando a eso, pero es muy importante no darles esa oportunidad. El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Zelensky, así es lo que comenta. Jermak reconoció que el objetivo de expulsar a los rusos de toda Ucrania es un trabajo complicado. Tenemos delante a un enemigo que no supera en armas y en militares. Tenemos que ganar, pero conservando a la vez el mayor número de vidas posibles, dijo en una entrevista. Simultáneamente, Estados Unidos planea entregar más proyectiles de precisión Himers a Ucrania, que ya están cambiando el curso del conflicto, según las autoridades ucranianas. Según dijo hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos, durante una nueva reunión del Grupo de Contacto Internacional para la Defensa de Ucrania, Washington dará a Cube 4 sistemas Himers+. Con ello, el número de las unidades entregadas a Ucrania ascenderá a 16, precisó Austin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Quiero decirles que hoy tuvimos información de inteligencia que puedo compartir con ustedes. Rusia está preparándose para anexar el territorio ucraniano que controla en violación de la soberanía del país. Rusia va a tratar de anexarse territorio ucraniano. Rusia está preparando a hacer el mismo ejercicio de anexación que vimos en 2014, tratando de colocar a funcionarios que les sean favorables en las áreas controladas. Van a tener referendos ficticios sobre cómo anexarse a Rusia y Rusia va a usar estos procedimientos a tal efecto. Tienen planes de anexar las áreas de Kherson, Sabritzia, Donetsk y Luhansk, tratando de establecer las condiciones para establecer filiales de bancos rusos, para establecer el rublo como la moneda de uso corriente en estas áreas. Los servicios de seguridad de Rusia siguen atacando a los ucranianos que consideran asociados con la resistencia. En Kursan, por ejemplo, Rusia ha controlado las torres de transmisión, instalando fuerzas de seguridad leales, obligando a los residentes a pedir ciudadanía rusa y emitiendo pasaportes rusos. Rusia también está instalando elementos leales en las áreas que controla, incluyendo un sujeto llamado Sergei Yelaseyev, un ex oficial de inteligencia de Rusia, a quien pusieron a cargo de Kursan, burócratas que no tienen conexión alguna con Ucrania. El Kremlin no ha indicado cuándo haría estos referendos, pero agentes de Rusia dicen que sería más adelante este año, quizá en conjunción con las elecciones regionales de Rusia. ¿Qué implica esto? A comienzos de año Rusia le dijo al mundo que no pensaba invadir a Ucrania y quieren que ahora creamos que no piensan anexarse territorio ucraniano. Estas actividades por la fuerza violan el acta de las Naciones Unidas y no vamos a dejar que esto se lleve adelante de manera impune. Seguiremos imponiendo sanciones a las fuerzas de seguridad. Esta semana se anunciará otra serie de páquetes de asistencia para Ucrania, el décimo sexto desde que el presidente asumió su cargo. Esto va a incluir más sistemas de cohetes móviles que han estado utilizando de manera muy efectiva y esto también va a incluir proyectiles y artillería. También vamos a seguir exponiendo los planes de Rusia para que el mundo sepa que cualquier tentativa de anexión es ilegítima. Y estamos sancionando a los títeles de Rusia. Por ejemplo, el mes pasado sancionamos a el alcalde instalado por Rusia en Melatogo, así como los así llamados presidentes y vicepresidentes del gobierno local. Si Rusia continúa con estos planes, vamos a responder de manera severa y en concordancia con nuestros aliados y socios. Rusia enfrentará sanciones adicionales y se convertirá aún más en un paria mundial. Nunca vamos a reconocer esta anexión de territorio, ni las deportaciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia. Y le vamos a recordar al señor Putin que con el tiempo no va a poder retener este territorio. ¿Van a tratar de mantener ese territorio? El pueblo ucraniano se va a resistir, como han hecho en los últimos meses. Rusia ya cometió un graso error aquí, no ha logrado sus objetivos estratégicos. Cuando invadieron la Ucrania, solo cuatro miembros de la ONU se pusieron del lado de Moscú. La comunidad internacional seguirá defendiendo la soberanía de Ucrania. Cualquier tentativa ilegítima de arrebatar territorios solo va a empeorar las cosas para Rusia y nos vamos a asegurar de que así sea. Y otro punto, antes de pasar a preguntas, hemos anunciado una serie de medidas del gobierno Biden-Harris para ampliar los recursos que tiene el gobierno para hacerle frente a la tumba de rehenes y detenciones ilegales. El presidente firmó hoy una orden ejecutiva que amplía los recursos para atraer a nuestros ciudadanos al país. Autoriza la imposición de sanciones financieras y proscripciones de emisión de visas a aquellos que apoyen la toma de rehenes o las detenciones ilegales. También se está anunciando un nuevo indicador de riesgo en las advertencias para informar al público sobre el riesgo de detención por gobiernos extranjeros en seis países que se embarcan regularmente en estas prácticas. Tenemos nuevos indicadores que cubran el riesgo de secuestro por parte de fuerzas irregulares. Estas medidas demuestran el compromiso inquebrantable del presidente Biden de traer de vuelta a aquellos que han sido detenidos indebidamente y para traerlos al país. Y con esto paso a sus preguntas. Gracias, John. En base a lo que dices sobre los planes de Rusia, ¿cómo evalúa Estados Unidos la visita del presidente Putin a Irán? ¿Y por qué iba a ser un viaje tan riesgoso en este momento para reunirse con el líder supremo? En cuanto al por qué, dejaré que el señor Putin sea quien hable de eso. Pero puedo decirles tres cosas sobre el viaje. Primero, demuestra hasta qué punto el señor Putin... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.